...de quitarle la fuerza y dejarla cerca de él para levantarse y tomar... ¡Uy! 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 ¡Mira la rodilla! Está a gustar y me parece lastimado. ¡No! Una lesión horrible, Eric. Sí, 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 está... ¡Oh! ¡Está llorando! Sí, 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 sí. Sí, sí. Que alguien lo ayude, que lleguen las asistencias. ¡Está lastimado! No se ha dado cuenta, Paul Delgadillo. Solo, como le sale. Ahora le sale. Ligamento cruzado, roto. Pero ligamento, crack, es la rótula. Pero nadie llega a ayudarlo. Ya, ya está ahí. ¡Uy! Mira, aquí no se dio cuenta en ese momento, mira. Está llorando y aquí no se lleva la mano. No, no, aquí no en ese momento lo vio aquí, ¿no? Es impresionante. No, no, no quiere soltarse la rodilla ni estirar la pierna, mucho menos. No. Creo que ninguno de nosotros había visto esto. ¡Ay, qué mala suerte! Pero no es que pise mal, no es que se le va la rodilla. Porque rompe el ligamento, Félix. Rompe el ligamento y en el momento cuando pisa, rompe el ligamento y sale de la rodilla. Sí. Sí, sale de la rótula. Ya por lo menos le pudieron estirar la pierna. Sí, sí. Ya entró. Ya, ya por lo menos... ¿Pero es por el peso del cuerpo? ¿O por qué? No, por, por, por pesar. Por pesar. Fíjate el, el momento, el momento cuando pisa, ¿cómo le sale? La rodilla. El momento cuando pisa, le sale a la rodilla. Ahí es. Sí, es el momento que apoya para patear. Ahí, ahí se le da por completo. De verdad, es, es, es... Mira, aquí vemos claramente, fíjate cuánto pisa, el momento de pisar, fíjate la rodilla. Fíjate cuánto sale. Después de que patea. Mira, mira. Pero no, no, o sea, no hay una torcedura, el pasto no se va. Sí, sí, fíjate. Se le va por completo la pierna. Sí, sí.